¿Algo ha habido ahí? ¿Cómo tiene un cine? Cuando yo te vi a ti mirando ¿Y hombre? Cuando yo te vi, mi sobrino estaba ahí Y yo nada más que hacía mirarte de reloj ¿Y tú así? Así Y ya al rato No sé cómo ha podido Pasar Pero O esta tarde Cuando estábamos grabando O ahora por la noche Mientras que hemos estado Adentrándonos en las cazas antes de empezar la grabación Nos han robado En la primera casa que hay ahí ¿En la primera casa que tenemos de frente a la carretera? ¿Qué fue? Ahí fue, en el salón grande que hay Que no habrán visto en los planos En la habitación pequeña que se ve al fondo Intentaremos ahora alejarnos de este sitio ¿Sí? 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 No, 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 no. No, no, no. Me encuentro en el lugar del misterio y esta noche Buscadores de Almas se ha trasladado a un puesto fronterizo que hoy día, desde hace décadas, no se utiliza. Me encuentro justamente en Portugal, pero sin embargo, a escasos metros estaría en España. ¿Qué misterio tiene este pequeño poblado? En la época de la guerra, muchas personas querían exiliárselo. Unos se iban por mar y otros por tierra. ¿Qué hacían? Cruzar para Portugal. Pero, si los pillaban, hay de ellos. Porque aquí, en estos puestos fronterizos, se les hacía mucho daño a esas personas. Bueno, hoy vamos a tratar con mucho respeto la investigación, pero también van a perdonarnos porque aquí no tenemos ningún tipo de mando para poder silenciar el ruido de los coches. Al ser un paso fronterizo, uno de ellos que cruza a Portugal, los coches, lógicamente, hemos estado haciendo tiempo y cada vez hay más coches. Entonces, nos perdonan si se escuchan esos ruidos de fondo. Intentaremos ahora alejarnos de este sitio, adentrarnos en este pequeño poblado fronterizo portugués y a ver qué ocurre esta noche. Acompáñennos un día más a Buscadores de Armas. Y, justamente, donde está mi compañero David, estoy cruzando a España. En este momento me encuentro ya en España. A partir de este letrero de piedra, entraríamos en Portugal. A saber lo que ocurrió en ese tiempo, en esta zona y en estos campos. Nos adentramos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí hay la controversia. No hay mucha, pero bueno. Justamente estamos en el territorio español. Esta zona donde nos encontramos estas viviendas eran de la Guardia Fronteriza de España y a escasos 5 o 6 metros vamos a cruzar a la zona fronteriza de Portugal. Y como nos han dicho muchas de las personas que hemos hablado a lo largo de estos días, lo que aquí pasaron, lo que aquí sufrieron esas personas que querían salir de España y se encontraban por la frontera y se encontraban. Porque la Guardia Fronteriza de Portugal no ha maltratado a las personas que cogían intentando cruzar a Portugal porque ellos lo que hacían era entregarlos a España. A España, ¿no? Era aquí donde sufrían y no voy a entrar en el tema porque luego nos dicen que se fue de un bando y de otro, no voy a entrar. Pero al que lo trincaban aquí, ese se acordaba. Ya, hemos terminado. Vamos a recorrer, David, esta estancia pero nos vamos a meter en la parte derecha. Está un poquito complicado, ¿eh? Seguimos andando, David. Sí. Vamos a cruzar este coche. Un momento. En Portugal. Vamos, David. La escena, la escena que ustedes están viendo ahora es de este lugar, concretamente de la parte fronteriza de España. La que están viendo es la escena. Ya ahora de noche, pues apenas se ve. John, yo te recomiendo que vayas detrás porque yo no veo con estas luces, ¿eh? Tener cuidado con la piedra ahí. Sí, sí. Mucho cuidado, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Hemos entrado esta tarde en los dos sitios, ¿no? Bueno, pues aquí se respira más mala energía que el del otro lado. En la parte de Portugal he estado más tranquilo que cuando hemos entrado hoy aquí. Sí. Esto está muy peligroso. Sí. Esto está peligroso. Tú, David, te puedes pasar para allá si puedes. Sí. Un momentillo bien enfocado, ¿vale? Un momento. Un momento. Sí. 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 teniéndonos en las instancias un rato en silencio por si nuestras cámaras registran algún sonido. Lógicamente también registrarán el de los coches que es inevitable. Vamos a cruzar. Yo ven primero. Estas eran las oficinas. Se conserva la puerta perfectamente. La puerta de lo que es el despacho. Es que esto se lleva a dar la vuelta a los camiones, ¿no? Sí. Esto está prohibido, ¿no? Aquí no deberían dar la vuelta a los camiones. Deberían. No debían, porque mira, raya continua. Sí. Pero sin embargo hoy a lo largo de la tarde hemos estado viendo como los camiones llegan aquí, giran, que es un peligro porque muchos pueden venir por ahí rápido. Quiero advertir a todas las personas que están viendo este vídeo que si ven alguna neblina no piensen que es un fantasma. Que somos nosotros del... Ahora mismo hace 5 grados aquí en la frontera de Portugal con Badajoz, ¿no, David? Sí, un momentino, porque está desenfocado la cámara. No te preocupes. Ahora ya. Es normal. David, se conoce bien el sitio que va hasta marcha atrás. Pero tú, David, hoy cuando estábamos grabando los planos... Mira que hay un hoyo. Sí, el hoyo cuando he caído. Cuando estoy dentro, mirad, que está ahí el otro. David. No, no se ve nada porque estamos ciegos ahora mismo. Tú realizaste una grabación aquí. Sí. ¿Qué te ocurrió? En la primera casa que hay ahí. Pará, pará. ¿Qué te ocurrió? En la primera... Me he ido quitando de la carretera. En la primera casa que tenemos de frente a la carretera. Ahí lo que viviste, ¿qué fue? Ahí fue, en el salón grande que hay, que lo habrán visto en los planos. En la habitación pequeña que se ve al fondo, ahí se ven a encenderse el detector. En esta habitación que está apareciendo en el plano, es donde se activó el detector. El detector de luz. Si se encuentra aquí algún... ¡Hostia! Se acaba de encender el detector, mira. ¡Hostia! Bueno, pues vamos a adentrarnos en una de las casas que hemos estado hoy, que no es por aquí. Es aquí a la izquierda. Hemos tenido que acentar el terreno, hemos tenido que acentar el terreno, porque está muy mal, es verdad, de hierba y todo. Y... Esta no era, ¿no? No. No, no. Es la primera. Esta es la parte caída, ¿no? Esa es la parte caída. Esa es la parte caída. Y nosotros vamos a entrar, ¿por dónde? Por la primera, la primera. La primera a la izquierda, ¿no? Sí, la primera. Bueno, ahí no te pasó nada. ¿En esa cuál? Aquí a la izquierda. En esta primera, o sea, la que tenemos ahora mismo, mano izquierda, no. Esta casa no es, era la primera. La primera, la que tenemos de frente a la carretera. Pero bueno, ya, vamos a aprovechar, David, y vamos a adentrarnos en esta que era, ¿esta es la que entramos hoy? Esta, en esta entramos. Venga, vamos. Aquí es donde estaba la piedra esa de colores. Vas a tu primero. Eso yo. Tened cuidado, ¿vale? Cuidado que aquí hay una piedra. Aquí hay una piedra, ¿vale? Esta aquí a la izquierda. Cuidado, pero no es peligroso. Y aquí hay algo. Cuidado. Y eso que me ha centrado el camino un poco. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ya nos encontramos justamente en la parte portuguesa. Tierra que estemos mucho y somos hermanos, países hermanos. Quiero advertirme una cosa, y no quiero que se le vaya de risa ni de nada. Sí, mirando el suelo. Pero hay que mirar el suelo. Porque hay gente que hacen la parada y vienen aquí a los que vienen. Entonces, pues, hay que andar con mucho, mucho cuidado por estos suelos. Tú tienes detrás una mina. Exacto. Así que ten cuidado. Así que mucho cuidado. Mantenémonos en silencio un poco. Mira, esto es antiguo, ¿no? Mira tú, el pajarito. Esto es el antiguo. Cácer a la puerta, ya lo sabes. Cácer. Buenas noches. Si hay alguien aquí, ¿puede dar un golpe en el techo? Si hay alguien aquí, ¿puede dar un golpe en el techo de madera? Esto era, eh, se comprende que era un leñero, la chimenea y era la cocina. Ellos cocinarían aquí, por tanto. Y esto o aquella habitación sería el dormitorio o los dormitorios. Hay que remontarse a hace más de 80 a 90 años y las casas, y más las casas portuguesas eran más humildes incluso que las de poblados que nosotros hemos estado investigando. Y esto era el cuarto de baño indiscutiblemente, porque aquí tenemos un plato de lucha. Fíjate que tengo que ir hasta papel higiénico ahí, pero ahora obviamente no es el papel higiénico de la época. Este papel higiénico lo ha dejado hoy estratégicamente. En esta zona de la frontera, ¿entienden el español? En esta zona de la frontera. Atención de la frontera, edición de la frontera. Dice que el pestillo funciona. Tiene aquí esto y que- ¿Cuántas veces hemos abierto y cerrado estas puertas? Tened cuidado, ¿vale? Ahí está la piedra. Y ahora nos vamos a adentrar David en la casa. Se activaron los detectores. Aparte de eso, ¿qué hubo más? Golpe y ruido. Con cuidado, ¿vale? Aquí no hay nada que hacer en el suelo, ¿eh? No. Pero si hay un palo ahí largo, que es molesto, ¿vale? Y luego aquí, a ver. Al suelo. Al suelo, porque entonces nos dejas ir y no vemos. Para un día que traigo linterna. Y no la cogí. Bueno, no la cogí, ya no la cogí. Observen ustedes que David, donde tiene... Pero antes de enseñar el sitio, vamos a ver aquí una habitación. Aquí hay una habitación, que se comprende que sería la oficina. Con las características, con lo que tenía ahí, con las llaves custodias. Vamos a pasar por aquí. Aquí tenemos otra habitación. Otra habitación. Y aquí... David. Se podría decir que era una letrina, que falta allí lo que era el... El inodoro, etcétera, etcétera. Esta es la más grande. Esta es la más grande. Esta es la más grande. Este es el cagadero, por desgracia, ahí te lo digo, ahí irónicamente. Este es el cagadero de todos los que cruzan de Portugal a España, de España a Portugal. Entonces, el cagadero de todo, para, y esto está, que es una mina. Este tiene un cuidado tremendo, esto está sembrado. Y ahí... En esa puerta... Es donde yo puse el detector. Ahí es donde tú lo pusiste. Y aquí es donde se encendió. Yo lo tenía aquí. Cuidado tremendo, esto está sembrado. Y ahí... En esa puerta... Es donde yo puse el detector. Y aquí es donde se encendió. Yo lo tenía aquí. perdón, este era el baño este era el baño lo otro era la de estos de... pasé ya que habías pasado los pasaportes donde tenía los archivadores y todo eso y yo puse aquí el detector y aquí es donde estaba venga a estribarse y ajusto en esta ventana ahora por la oscuridad está lo que te he dicho el bidón de agua pero fíjate una cosa que he estado yo mirando lo grande que es la casa esta de un carajo importante mira que hemos esperado a venir tiene tarde pero lo dejen para tener de pasar coche dentro de unos minutos será ya la hora de la bruta y hemos decidido esa hora porque creímos que iba a estar más tranquila es verdad que desde que hemos llegado ahora la gente se está escuchando menos coche ya es más tarde pues lógicamente la gente cruza menos para esta zona de Portugal esto es un propicio porque el frío la lluvia la humedad y estaba yo mirando una cosa que no viene a la investigación va de lo mismo aprovecho y ya nos ponemos con las pruebas pero cuando la gente dice que que las caras de Everme son manchas de humedad y que nos forma la humedad más humedad que hay aquí en esta pared y en estas casas y hoy hemos estado David y yo Bea Jonathan mi sobrino mirando las paredes y por mucho que queramos ver una cara en esas humedades nosotros no hemos encontrado ninguna ni en los techos ni en ninguna pared de las casas que hemos recorrido curioso pero ahí le dejo ahí le dejo verdad bueno pues vamos a hacer el cambio y vamos a a traernos los equipos y vamos a empezar con la investigación ya ustedes han escuchado los sonidos del lugar han visto el sitio tanto de día como a hora de noche y nos adentramos en la investigación no sé cómo ha podido pasar pero o esta tarde cuando estábamos grabando o ahora por la noche mientras que hemos estado adentrándonos en las casas antes de empezar la grabación nos han robado ha parado un coche como bien no somos colombos pero ha parado un coche como bien dice David han hecho han orinado el coche se ha quedado abierto y han cogido uno de los maletines donde iba la Spirit Bo el altavoz y algunas cosas más que no sabemos hacen que nos han robado por la cara y a quien no se le ocurre cerrar el coche yo pero nosotros no enterar ya está cerrado que este coche cierra al revés vea pues se han parado han orinado y nos han robado el maletín que han visto ahí menos mal que nos han ido a la parte del maletero y nos hubieran llevado todo todo así que nada vamos a vamos a cruzar lo que yo le estoy diciendo a ustedes aquí los camiones paran y hacen un giro que no se debe es que ahí no se puede ni parar siquiera es increíble vamos a adentrarnos primero David en la otra casa hasta que se vaya ese camión pero para que vean ustedes que nosotros no les mentimos utilizan eso para dar la vuelta ahí un cambio que no se debe de hacer ni de un sentido ni de sentido España-Portugal Portugal-España y lo hacen los camiones y todo el vertedero de cagadas que hay ahí lógicamente pues son de los que paran aquí y lo hacen se han retenido un poco porque no han visto las luces y se creía que éramos la guardia civil o del programa callejero digo que todo lo que pasa a mí no es la velocidad esta tiene la puerta que se podía entrar ¿no David? pero esta es muy complicada aquí es que esta no esta no pudimos entrar ¿no? esta no pudimos entrar esta es muy complicada muy buena pero esta no se puede no se puede desde aquel lado no nos podemos adentrar es que ahí no deben de parar en una curva hay un cambio de razante pequeño pero lo hay es un peligro hombre es un peligro muchas veces es verdad que no tenemos unas carreteras como en Alemania pero muchas veces ya no son las carreteras los accidentes lo provocan por estas cosas pero hay que ver hay que ver que hemos estado cinco minutos y claro no sabemos si es esta tarde o yo no creo que un camionero se asome y se lleve y se lleve el maletín claro han visto el maletín plateado en el país y a lo de abajo no vale nada pero para nosotros en este momento si vale el segundo robo que sufro paso a visión nocturna mirar el suelo si esto está en una mina menos mal que no vuelve lo piso no a ver si os voy a decir una cosa y lo digo muy en serio el que pise un mojón el elcoche no se muestra a España no vuelve ya lo he dicho yo que ha comido bueno pues David vamos a hacer una prueba pero quiero que lo hagas tú entonces estos detectores de luz no son de sonido tú lo pones on vale en automático y él se va a apagar los detectores de sonido maldito de todas maneras yo el que tengo es de luz ah tú pusiste de luz no vale vale yo es que ahora no prefiero más que los de sonido es al principio tengo el mundo hacia atrás mucho cuidado yo te estoy quedando ahí ya un metro de aquí ya quiero que te va a dar los patras que puedas no lo pusiste ahí no pero esto está ahí bajo lo que tenía aquí no tenía bueno pues esto lo puede uno de los patras y otro ahí vale David con los detectores lógicamente mirándose a esperar porque esto es el auto ¿no? sí esto es el auto vale uno ya se ha apagado pero para hacer la prueba Diego cruzate delante con un detector el detector se va a iluminar ¿vale? delante por si acaso para la duda no hay nada que se mueva no tenemos aire por desgracia preferiría el viento que esto es unidad tan grande que está cayendo a esta hora ya de la madrugada ya han pasado de las doce y nada David nosotros no existimos yo no voy a hablar que es raro en mí nada pues tú no me expliques nada tú como si tú hubieras llegado cuando como llegaste entra por la puerta por favor como si te entrara lo que tú dijiste y nosotros no existimos véate para pegar ahí ahí con mucho cuidado no moverse con lo que hay dentro sí buenas noches hay alguien con nosotros si hay alguien aquí ¿podemos poner el mejor el mejor el mejor de la vida la vida Gracias. Acaba de pasar un hombre por la pantalla de la cámara. ¿Entra el medio de usted ha dado? ¿Para qué sí? Sí. He visto algo, una melodía más grande, pero no sabía. ¿Para algo tenía ahí? Sí. ¿Tú, David, como lo que tú hiciste? ¿Esta es la persona que hay en la noche más de los teléfonos? ¿Puedo volver a hacerlo? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Trabajaste en este edificio? ¿Qué? 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 No da corriente. No da corriente. No da corriente. ¿Qué? No da corriente. ¿Ya habéis visto que esto no hace ningún tipo de daño? Nada. Cero. No lo puedo explicar porque no entenderíais esta tecnología de luces. ¿Vale? ¿Qué? Quiero dejar claro a todas aquellas personas que se van haciendo suscriptores de buscadores de agua con suscriptores que entienden en el canal y a lo mejor no entienden estos detectores. Por mucho que yo pase por al lado, yo aunque genere campo eléctrico, esto jamás se va a encender excepto que me detente. Pero por el lado le puedo pasar que a mi jamás se va a encender. El que hemos puesto en el baño, lógicamente, cuando yo entre, se va a encender. Dicho esto, queda claro que si se enciende uno de los dos, algo ha pasado adelante. Pero yo me voy a retirar. Bueno, ya lo sabéis. David va a apagar la luz. Yo tuve visión nocturna. Sí, pero está bien, ¿no? Sí. Vale. Para David lo mismo, visión nocturna. Nosotros no vemos absolutamente nada. Cero. Ya sabéis dónde está colocada la caja de cristal. Esa que se encienden las luces al tocarla. O los dos aparatitos que están puestos en la entrada y en el baño, que si pasáis por delante de él se van a encender. Si realmente esto fue un paso fronterizo, y esta es la zona portuguesa, que se encienda una de las luces que hemos puesto. En la cámara se acaba de asomar algo, Diego. ¿Eh? En la cámara se acaba de asomar algo. ¿Sí? Sí. Hombre, en la esquina. En la esquina. En la esquina. Está ahí, ¿sabéis? Soló, ¿no? No. 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 de entrar. Alguien que sea de España, que muriera aquí por un motivo u otro, puede decir no. Si en este lugar hubo mucho sufrimiento, no hubo mucho sufrimiento. No hay nada, no hay nada. Esto no es paso fronterizo con Portugal. ¿Esto es solo español? ¿Dónde nos encontramos? Al menos que alguien diga otro previo, ¿no? ¿Tú opinas que estamos en Portugal o en España? Yo creo que estamos en España, porque es que le hemos preguntado si estamos en Portugal y no contestamos. Exacto, exacto. Eso digo yo. Si estamos en Portugal, ¿por qué no encendéis la luz o se acercáis a la casa del cristal? ¿Has nacido? ¿Has nacido? De atrás. ¿Madre mía? ¿Hace una madera? ¿Es que solo hay una madera? Si. Y no hay ninguna liga que suene. ¿Puede volver a repetir el golpe? ¿O el ruido? Bueno, pero vamos a ir convencidos desde luego que esto es zona española. Bueno, pues vamos a recoger en los intentados, pero claro, todas las formas habidas y por haber. Pero esta gente parece que están fuera de guardia hoy y no han querido. Si me ha sorprendido lógicamente, el golpe que he visto, que es cierto que lo he visto pasando por vellave, llevo un rato mirando algo. La cámara da fe de ello. Y el golpe que se ha producido ahí en la esquina esa o en la zona esa de la puerta. Vamos a continuar. ¿Podéis encender la luz? Vea, cógete el detector. Y ahora mismo, vamos a hacer una cosa. Lo fácil es que se tenga la luz. Que nos dejamos que ir con un milagro. Yo pues lo vas a ver. ¿Qué? Lo vas a ver después en el vídeo. Adiós. Vale, lo voy a apagar. ¿Apagó esto también? ¿Qué? No. ¿Ese tiene que verlo, Diego? ¿Ese lo tendría apagado, no? ¿Ese lo quieres? Está apagado. David, ponlo en la entrada de tu puerta y tú ya no te muevas de ahí, ¿vale? Está ya puesto en automático. Este no nos puede captar ninguno de nosotros, ¿vale? Para que el cámara no tenga ningún problema con el caído del fondo. Aquí hemos puesto la caja de cristal, está conectada. La vida va a pasar a visión nocturna sin luz. Esta no nos detecta. Si se enciende, no nos detecta. Estamos en otra estancia. Espero que aquí haya otras energías diferentes a donde hemos estado. y solamente les rogaría que se acercaran a la cajita esta de cristal que está en la ventana o al aparatito este que está aquí en esta ventana alta y otro que hay en esa habitación contigua en el suelo. Solo les pido, por favor, que se acerquen a uno de estos aparatos y que enciendan las luces. ¿Vivieron aquí niños? ¿Vivieron aquí niños? Si los hay pueden entrar aquí a esta habitación, que les voy a enseñar un regalito. Espérate. 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 Que a mí no me ha podido detectar. No. Pues yo llevo aquí. ¿La has escuchado? Ha sonado un golpe. Shhh. Shhh. ¿La has escuchado? 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 Mira, mira. Mira el detector de luz. Ahora no será conmigo. Que yo mira. Yo no me he movido. No. Ahora sí está. Son los niños. ¿Soy los niños? Si sois los niños pueden encender la lucecita. Os da un pequeño golpe. ¿Os gusta el juguetito que he traído? Es aquel lado. Mira lo que os he traído. Mira que gatito. Mira. ¿Habéis visto alguna vez un gatito así? Se lo voy a dar a mi amigo David. Y quiero que se acerquéis a él. Mira. Mira. Mira eh. Aquí a esta altura. Mira. Me estoy moviendo yo. ¿Vale? Que yo me estoy moviendo. ¿Me está viendo por la cámara yo? Sí. Moverme. David. A ver. Para que esto me detecte a mí. Mira lo que voy a hacer. ¿Vale? Que esto es lo que me tengo que acercar. Y yo no me he movido del sitio. David. ¿Qué quiero? Ahora te lo... A ver. 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 Y hay si. No, vea. A ver. ¿Me escucha algo? ¿Te lo veas? ¿Te lo veas? ¿Vale? ¿Te entiendes? ¿Te lo entiendes? No, no, quedate, quedate un momento. David, ¿dónde lo ponemos? Recuerda que ahí hay más mierda que otra una vaca. Si yo me quedo quieto, ¿el grupo se para? Sí, pero no te lo dejaría. Porque cualquier mínimo movimiento que tú hagas, lo muevas a él, él se va a activar. Entonces lo tienes que dejar en un simple. No la doy por válida, David. No la daría por válida a esa prueba porque un simple... Tú, muévelo. John, ¿ves? Es tú que haces un movimiento y a mí no me gusta... A nosotros no nos gusta engañar a nadie. Si se mueve, si mueve el gato, el detector se va a activar. Porque yo te he probado un gato, una investigación, cualquier aparato... Bueno, lo puedo poner aquí en la plata, ¿no? Espérate, te voy a dar una cosa que hay aquí. Es que la verdad, hay mucha, mucha mierda, ¿eh? La verdad, esto que más o menos está decente. ¿Puedo poner aquí en la pata? Bien. Bien. Luego, se vince la pata. Ahí, ¿no? Silencio. No, no se cae de ahí. Ahí. Ya, leí supto de ahí. Ahora, ya estamos ahora, ¿eh? Sí. Vamos. El niño te ha dado el golpe en la puerta. Voy a enfocar el bebé. ¿Estás bien en comunicación conmigo? Toca el gatito si tú lo quieres. Hay muchos niños. Hay muchos niños, David. Llámalos todos. ¿Qué? Llama a todos los niños. ¿Qué hay? Que vengan a jugar. ¿Queréis jugar con el gato todos los niños que hay aquí? Vení a cogerlo. Eso no lo habéis visto nunca, un gatito de esos, ¿no? ¿No queréis jugar con el gatito? Si yo estaba miendo el gatito, da un golpe otra vez. Si yo estaba miendo el gatito. ¿Estás bien? Una película con el gatito Bueno, pues veo que no quieren jugar con el gatito No nos responden con los detectores, es verdad que son un extraño ruido Han sido curiosos, por lo menos curiosos Me voy a marchar de esta zona, de esta zona portuguesa Le pido disculpas a los espíritus, almas, energías, como queramos llamarles Por decir que esto no pertenecía a Portugal, que era España Lo sabemos que pertenece a Portugal, tierra hermana Y pido disculpas por, si os he ofendido Diciendo que esto era España, que aquí no había nada Ni que esto era un paso fronterizo Sabemos que era un paso fronterizo Uno de los tantos que hay aquí en Portugal, con España Y sabemos lógicamente que nos encontramos en territorio portugués Era una prueba que estábamos haciendo Y simplemente darle las gracias a estas energías Por habernos aguantado todo este tiempo Ahora sí nos vamos a marchar a la zona española Vamos a hacer la última prueba allí Y vamos a ver allí que ocurre Espero que como los españoles teníamos más mala leche Pues tengamos al menos un resultado diferente Vamos a encender Si no hay ninguna energía que quiera decirnos algo De esta manera no va a apagar ¿Vale? Mira, cógete el detector Diego, cógete el detector ¿Qué? 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 Sí, cógelo el detector Este es para... No, este es para... ¿El apagó? Para el apagó, bueno Y sacúdete así un poquito las partitas Ahí dentro de la tierra ¿Cortamos o no? No, no, no ¿Cortamos o no? ¿Lo guardas o...? No, teléfonos, tengo En ningún momento hemos querido molestar a nadie Incluso de las personas que estén viendo este programa Que sean de Portugal Que yo adoro Portugal Me encanta Portugal Y hacía simplemente una prueba Igual que ahora Voy a hacer en la zona de España No se crean que solamente aquí En la zona de España También lo voy a hacer Increíble el sensor que lleva esa noche Claro, estos chiquillos Si estaban aquí Que yo sé que habría Se habrán quedado sorprendidos Porque si tú los juguetes que tenían De hoja lata de esos Y muñecas de cartón Piedra creo que era O cartón trapo, ¿no? Que si se mojaban Crecían las muñecas 5 o 6 metros Y vamos a cruzar Rápidamente Estamos en zona española O eso creo yo Esto es la parte portuguesa Esto es la parte portuguesa Buenas noches de nuevo Buenas noches Bueno, pues estamos en zona portuguesa La zona española La tenemos En el otro lado de la carretera Bueno, nos encontramos En zona portuguesa Nos encontramos en zona portuguesa Ahora mismo Enfrente se encuentra La zona española ¿O esto es español, David? No lo sé Yo creo que esto es portugués Esta zona es portugués Si es portuguesa Esta zona Podéis dar un golpe Ahora Si es española ¿Podéis encender uno de los aparatos Que hemos puesto En el suelo y en la ventana Acercarte a ellos? Aquí hubo mucho maltrato Para las personas Que intentaban cruzar Para Portugal ¿No? Por eso no lo queréis decir Porque por estos campos Han muerto muchísima gente Fusilado Etcétera 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 ¿Puedes encender uno de estas luces? ¿Puedes encender uno de estas luces? Aquí detrás mía suena como tocar la pared Aquí detrás mía es como si hubiesen tocado la pared Como si yo paso la mano por la pared Pues igual ¿Este está ahí escondiendo? ¿Sienten ustedes vergüenza por lo que hicieron? Ya lo que sabemos Que esto es parte española Ahora no habláis, ¿no? ¿No se cabreáis? ¿No le dais un golpe al suelo? ¿Al un detector de esto que hemos puesto? ¿No encendéis la luz esa que está ahí la ventana? ¿No la tiráis por fuera? ¿Que no tenéis algo a hacerlo? Nunca me he dicho ¿No? Bueno, pues ya veo que no tenéis Lo que hay que tener para encender un detector Incluso para tocar a uno de nosotros Dar un golpe Mover la ventana Perdieron ustedes toda la fuerza en aquel tiempo, ¿no? ¿Vale? En fin ¿Qué es mejor que estoy aquí? Bueno, pues Esto que he hecho ha sido una forma de provocarlo Y he intentado un poco Apretar las tuercas De un sitio u de otro Y ver qué ocurría Simplemente ha sido Una provocación para que estas entidades Y la de esta zona Pues se manifestaran Concluimos la investigación Muchas veces ocurren cosas Otras veces No ocurren como quisiéramos Así que muchísimas gracias Gracias por seguir el canal de Buscadores de Armas Y como siempre digo Aquí estamos Para mostrar estos lugares Se ocurre, ocurre Y si no ocurre Pues Nos vamos con esa decepción Pero también Por mostrarles un lugar nuevo Si les gusta el sitio Pues les prometo Que vamos a volver Hoy hemos sufrido Un robo en el coche No sabemos si ha sido Esta tarde cuando estábamos grabando O ha sido esta noche Cuando estábamos Adentrándonos En este lugar Lo que sí está claro Que alguien nos ha robado Un maletín Que estaba dentro del coche Y podemos darnos con un canto Los dientes Porque había más cosas En el coche Y no se las llevaba Porque lo único que han hecho Es abrir la puerta Y cogerlo Y llevárselo Burograma ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno Cuando yo te vi a ti mirando Cuando yo te vi Mi sobrino estaba ahí Y yo Nada más que hacía mirarte De reloj Y tú así Y ya al rato Un orbe Que la cámara Yo doy mi palabra Que si yo no veo ese orbe Yo no digo siquiera Ni que vea Estaban escuchando O mirando algo Pero es cierto Que se produce Ese orbe Aquí no hay porvareas Ha llovido Está todo mojado La humedad tan grande Que hace a esta hora de la noche Que porvareas poca Además las cámaras Registrarían esa Esa porvareas La cual no hay Así que algo Si has podido ver El orbe se ha grabado Lo que David Es verdad Lo que hemos escuchado ahí Tú dices David Que algo se ha tocado la pared Pasando la mano Y espero que eso lo haya recogido La cámara Que ya nuestro tiempo aquí Ha finalizado Si se encuentra aquí Algún Hostia Se acaba de encender De costa mía Hostia Si necesitas velas Para poder irte Puedes encender una Ya encendió otra vez Poco no va a ponerte velas Tiene Sual Tiene 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 Gracias.